El Centro de Eventos de Pedregoso se quedó pequeño para la cantidad de personas que asistieron a la Asamblea de los Testigos de Jehová en Pérez Celedón. Gran cantidad de personas asistieron para ser parte de la actividad que tuvo como lema Sea Valiente. Para esta asamblea la entrada fue gratuita y no se realizaron colectas. Durante los tres días se intentó fortalecer la espiritualidad de los asistentes. Para los Testigos de Jehová el tema Sea Valiente fue de mucha importancia por las épocas en las que nos encontramos. Esta actividad se llama Asamblea Seamos Valientes. Es una actividad que nos motiva a ser valientes y no perder los valores en este tiempo tan difícil donde hay una pérdida de valores en la familia, en el trabajo, entre los jóvenes y entre tantas diferentes circunstancias donde en el momento donde nuestros valores se ponen a prueba muchas veces se pierden. Por eso durante estos tres días de asamblea, seamos valientes, se nos ayuda a tener razones para aguantar las pruebas, para no perder los valores cristianos cuando sufrimos circunstancias difíciles. La actividad tuvo una importante asistencia en una asamblea que no es la única que se realiza a nivel nacional. Hoy estamos con más de 1.600 personas y no es la única en Costa Rica. En Costa Rica tenemos varias. Así es que si alguien estuviera interesado en asistir a una de estas asambleas, se le invita a buscar en la página web www.jw.org el lugar de la próxima asamblea. Y ahí podrá localizar a dónde va a ser alguna de las 18 asambleas que hay en Costa Rica durante todo este año 2018. Durante los tres días de asamblea, los mensajes para los asistentes fueron claros. Tenemos que tener coraje, valentía cuando tenemos situaciones difíciles. Por ejemplo, en el matrimonio, cuando hay pruebas y dificultades, muchas veces la solución fácil es salirnos del matrimonio, buscar otras opciones. O en el trabajo, cuando hay una tentación, hay una forma de ganar dinero fácil, es muy fácil perder los valores. Entonces, eso es lo que esta asamblea hace énfasis. Hay que ser valiente para mantener los valores cristianos y al final ver el buen resultado y el buen fruto de la valentía. Los jóvenes estuvieron presentes en esta asamblea, una población a la que quieren llegar con mayor profundidad. Sí, se hace bastante énfasis en el tema de los jóvenes porque son especialmente presionados por el sistema para que pierdan valores. Así es que aquí se les da muchos motivos, muchas razones a los jóvenes para mantener valores cristianos. Entrevistas como estas que vamos a ver al final, de jóvenes y de personas, son comunes en las cuales se nos ayuda a nosotros a encontrar razones y motivos para mantener el valor en estos tiempos. Fueron 49 las congregaciones de los Testigos de Jehová de esta zona que participaron en toda la organización de esta asamblea que se realizó en Pérez Celedón.